Me gusta, mueve, me gusta, mueve, me gusta, mueve Para todos los niños de Chile ¡Vamos juntos! ¡Visa! ¡Mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Tu cintura que no te va! ¡Por tu no se cura! ¡Yo sé que te gusta! ¡Mueve, mueve! ¡Pero conmigo no juegues! ¡Vamos juntos, mami de ese bulo! ¡Vamos juntos! ¡Y por ese chulo conachi! ¡Y a la niña del machi-pachi! ¡Vamos juntos! ¡A mover la colita! ¡Mira qué bonita! ¡Quiero bailar con esa muchachita! ¡Si no la mueve, la tiene tapadita! ¡Y pa, pa, pa! ¡Para la pista! ¡Hombre y mujeres! ¡Mujeres y hombres! ¡Y a la gente mayor! ¡Que no se asombre! ¡Que por todo pase bien conmigo! ¡Todo el niño de Chile! ¡Mueve, mueve! ¡Que se mueve, 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 mueve! ¡Con la palma arriba, chico, me dice! ¡Pá, que no se con santis, papo! ¡Vérgalo, vérgalo! ¡Y me escapo del aburrimiento! ¡Chebasi, 200, y el DJ! ¡Súmeme la música, 200! ¡Pá arriba, paba, o pa' dentro, pa' dentro! ¡Meneando contigo! ¡Que viento, me siento! ¡Te hablo así! ¡Porque me confiesqueya! ¡Y un aplauso a las mujeres bellas! ¡Y tengo hambre, me tomo una paella! ¡Y pan, 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 pan! ¡Una estrella! ¡Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba! ¡Desde Puerto Rico, Siquega y Cuba! ¡Soy tu voz verdadera! ¡Que nunca se acaben! ¡Pamisa, bien sí! ¡Se encuentra la papá! ¡Ven y baila conmigo! ¡Que aquí se mueve! ¡Y otra vez a moverme! ¡Mueve, mueve! ¡Todo el mundo! ¡Mueve, mueve! ¡Que se mueve, mueve! ¡Que usted mueve, mueve! ¡Te gusta, mueve! ¡Que se mueve, mueve! ¡Que se mueve, mueve! ¡Te gusta, mueve! ¡Quién con las manos que no me danan! ¡Así! ¡Así! ¡Te gusta, mueve, mueve! ¡Todo el mundo! ¡Que se mueve, mueve! ¡Dóndete a la mujer! ¿Cuánta relación tiene esta canción? Causando ostensión para la mujer está caliente como una chimenea Lleva la gente el güey como ella lo merece Te bendé la cintura y está bien preparado No mueve los puentes, le quiere parar Y él dice que lo único que quiere es los años Es una mujer así que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte el bol la cintura y venéalo con mucha soltura Ven a moverlo menos y detenerlo Porque yo quiero ver cómo las mujeres Que esto ocurre en el fogo Súbiles el fuego, no te baile en el fuego A ver, yo sé ¡Aquí te lo ve, tú la mano! ¡Aquí te lo ve! Con la mano, dice Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Que se haga la bulla en China! ¡Que se haga la bulla en China! Con la mano arriba ¡Que se haga la bulla en China! 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 ¡Que se haga! ¡Diñe! ¡Una uya por allá! ¡Por el centro! ¡Por el centro! ¡Atrás! ¡Chile completo de uya!